Dame tu poquito linda chinita Linda cholita, bella Siempre te llegaré, entre mi corazón Aunque lejos yo me encuentre, estaré cerca siempre Siempre te llegaré, entre mi corazón Aunque lejos yo me encuentre, estaré cerca siempre Dame tu poquito linda chinita Dame tu poquito linda cholita Siempre pienso en ti, linda cholita, bella Dame tu poquito linda chinita Dame tu poquito linda cholita Siempre pienso en ti, linda cholita, bella Siempre te llegaré, entre mi corazón Aunque lejos yo me encuentre, estaré cerca siempre Siempre te llegaré, entre mi corazón Aunque lejos yo me encuentre, estaré cerca siempre Siempre te llegaré, entre mi corazón Aunque lejos yo me encuentre, estaré cerca siempre Siempre te llegaré, entre mi corazón Aunque lejos yo me encuentre, estaré cerca siempre Siempre te llegaré, entre mi corazón Aunque lejos yo me encuentre, estaré cerca siempre Siempre te llegaré, entre mi corazón Aunque el depósito no encuentre El terrestre